Desde lo más profundo de mi corazón Te canto yo Sofía So, so, so y mar Tu tierna morenita La única reina de San Cotureño En todo el Perú Y ahora sí Vamos a ganarlo con la tierna morenita Papeles Tan solo papeles Deciden Las cosas de la vida Firmamos Muy ilusionados En la mitad De nuestro matrimonio Yo te pido que me olvides Que me des mi libertad Perdóname por ser fraca Y decirte la verdad Ya lo nuestro ha fracasado Es por culpa de los dos Ya no quiero sacerdad Solo quiero libertad Solo quiero libertad Ay, ay, ay Salud 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 por lo que ayer doñó Y hoy ¿Qué cosa no te importa? ¿Qué cosa no te importa? Lo que ayer doñó Eso no te tenía que importar Hace rato Ya fue Ya pasó Ya pasó Sí o tú ¡So, so, sol y mar! La mano saldría Eso La mano saldría Eso La mano saldría Eso Ahora sí ¿Cómo decimos ahí? ¡Hueva, hueva! ¡La cintura! ¡Hueva, hueva, hueva! ¡La cadena! ¡Hueva, hueva! ¡La cintura! Ahora sí ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! Y arriba los bracitos Y arriba los bracitos Y arriba los amarillos Y arriba la cerveza Y eso Así Yo te pido que me olvides Que me des mi libertad Perdóname por ser franca Y decirte la verdad Ya lo nuestro ha fracasado Es por culpa de los dos Ya que quiero sacernar Solo quiero libertad Solo quiero libertad ¡Arriba la gente linda! ¡La gente decepcionada! ¡La gente que está tomando por amor esa noche! ¡Salud! 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 Y toma Y toma Y toma Y toma tu cerveza ¡Toma! ¡Salud! ¡Ahora! Yo te pido que me olvides Que me des mi libertad Perdóname por ser franca Y decirte la verdad Y decirte la verdad ¡Sigue los sanos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue el rey cano! ¡Vamos! ¡Y las mujeres! ¡Y claro! Los trocepios de Arequipa Para los trocepios de Cusco ¡Sigue la mano para arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!